Bueno, con los hombres si me das permiso para ir a salir, pero ¿puedo salir con unas amigas? ¡Salud! ¿No? ¿Qué? 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 Pará, no sé. ¡Ay, estoy distraída! No te escuché lo que dijiste. Hermosa, me traes la cuenta. ¿Con unas amigas? ¿Ah? ¿Con amiguitas? ¿Quiénes son tus amiguitas? No, mentira, no tengo amiguitas. Bueno, sí tengo amigas, pero como que viven en otro país. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué suerte que tengo! No soy una amiga, eh. Ya sé, amor, pero qué suerte, amor. ¿Conocí a tu abuela? ¿Conocí a tu abuela? Este chico me vio a lo lejos y empezó a tirarse la positiva de la nada. Y no podía dejarlo solo, así que decidí ir hasta su tienda. Y juntos nos tiramos los prohibidos. Yo nunca dejo solo a mis soldados. Fui en gusto combatir la negativa a tu lado, camarada. Siempre la positiva, perro. ¿Han? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es mis michelistas hoy se cambia, se ve delicioso, activando luces del amor Mi amor prepárate para sufrir la furia michelista Que felicito que viene tu voz, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien en el centro Que felicito que viene tu voz, de eso no me Tuve ese sueño otra vez, de mi primera vez, fue tan mágico Que felicito que viene tu voz, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien en el centro Yo soy asalto, quieto o te mato, yo soy sicario, pam pam tra 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 Quieto o te mato, pam pam tra 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 Quieto o te mato, pam pam tra 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 Soy corrupción, impune soy Yo soy asalto, yo soy sicario Mato, pam impune Mato, pam impune Mato, pam impune Pam pam tra 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 Yo soy pendejo Yo soy pendejo Yo soy pendejo, callo y me dejo Yo soy quieto o te mato Yo soy pam pam tra 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 Yo soy impune Soy mato impune Callo y me dejo Mato impune Me dejo Que felicito que viene tu voz, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien en el centro Que felicito que viene tu voz, de eso no me... Quería sumar a estos dos soldados, pero uno de ellos no quiso unirse a mi ejército, porque le gustaba más kungu, así que con este bro tiramos toda la positiva. Está difícil la guerra pero bailaremos hasta el fine. Ahora, la realidad puede ser como yo le sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero por qué te enojaste tanto? Él usa ese... ¡Mira! Él... ¡Mira! Miren de buen medre que es mi hermana. Y yo diciendo que es su bebé michelito. Por eso te lo estabas mostrando. ¿Por qué te lo hagas? ¿Y por qué no te gusta? ¿Te da miedo? ¿No lo querés ver más? Bueno, listo, decíle a Diego. Diego, no me muestras más tu bebé. ¿Está bien? No te lo muestras más, perdón. Tu michelito me da miedo, decíle. Perdón, no te lo muestro más. ¿Hubiste visto una solumina? Claro, me caí aquí y le hiciste. Yo la he visto.